Pero vamos, es un tema que interesa muchísimo y sobre todo a este programa en particular y a todo lo que tenemos en redes y en los medios digitales, el tema del estero, el estero está de pena, por ahí nos vemos algunas imágenes, está verde, pero verde no porque esté floreciendo algo, sino porque es la lama del lirio también, el lirio acuático sigue, ya inundó, ya ves que hay una granjita que está también, pues ahí ya muy afectada, donde era el hotel El Presidente y después fue el Holiday Inn. Y está abandonado el hotel, por cierto. Está el hotel ahí abandonado y toda esa calle desde la Glorieta, que está ahí en la zona hotelera, hacia el estero, está inundada. Inundada, llena de mosquitos. Y es una pena y se le ha hecho a Conagua, porque Conagua le ha hecho al sueco, no, ni dice, ni picha. Bueno, esa zona Fonatur, ¿no? Sí. Pero no, el estero tiene recursos para limpiar. El estero tiene responsabilidad del Estado también, el gobierno del Estado. Pero es esta inundación que está frente a lo que era el Hotel Presidente. Pero pues es que dicen que porque tienen que abrir la barra esta y que Conagua dice que no, que esa se tiene que abrir de forma natural. Es que no hay lana. No sé, no sé lo que tengan que hacer, pero bueno, para que nos dé más detalles de qué está pasando, agradezco que siempre también nos toma la llamada a Roberto Díaz, el biólogo y es el director de Recursos Naturales y Vida Silvestre aquí en el municipio de Los Cabos. Roberto, gracias, como siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Armando, ¿me escucha? Sí, un poquito más fuerte. A ver si... ahí está. Ahí te escuchamos bien. Ajá. Sabemos que ha habido reuniones e incluso se había probado, tengo entendido, si no, corrígeme, una máquina que le llaman Willow, que se utiliza en lugares donde el lirio acuático suele, esta plaga, suele atacar. Y ha funcionado esta máquina que la retira y también va junto con una máquina que es como banda que va recogiendo. Un chapala lo hace. Un chapala y todos lados, la Willow, y que se había probado, porque no es barata, para que el fideicomiso de saneamiento y medio ambiente lo pueda adquirir con esos fondos. ¿Cómo va eso si es que es así? Sí, precisamente del fideicomiso sí se ha asignado un monto para la adquisición de la Willow y de la banda transportadora también del lirio. El Guido, nada más para tener una idea de lo que es de manera general, pues es como un bobcat, los que conocemos, todo el mundo que conoce un bobcat, que prácticamente está mezclado con una lancha. Esta lancha tiene la parte de abajo flota y el bobcat con su cucharón, que es de forma de rejilla, va navegando y recogiendo el lirio y lo lleva hasta la orilla, hasta una banda. Ahí se la llevan, la quema o algo, hace con ella. Es una banda como tipo de las tortillerías, pero es más grande, es como una banda transportadora, la Guido la lleva a la orilla, la deposita en la banda y la lleva hasta las máquinas más fácilmente para que ya lo podamos transportar a zonas de secado. La pregunta inicial era, ¿cómo va el trámite? Mañana precisamente tenemos reuniones directamente con el tesorero, precisamente para tocar este tema. Mañana tenemos un reunión temprano para que ya va a iniciar, como toda compra de cualquier equipo, tiene que ser una licitación. Entonces ya mañana se van a definir exactamente los puntos, cuáles son nuestros requerimientos. Nos invitaron a los de ecología para que pongamos las especificaciones y tengan apertura las empresas que puedan ofrecer este equipo. Aunque ya sabemos las características que las vamos a proporcionar para que sea abierta. Sí, lo que pasa es que luego estos trámites burocráticos, cómo son lentos y mientras tanto, pues el estero sigue agonizando, es la verdad. Y esto es muy triste. Hay quien dice que, pues, oye, aparentemente no pasa nada. A mí me consta que sí, Avidor, yo he estado participando en algunas reuniones como, pues ahora sí que como reportero, con miembros del subcomité o subconsejo académico, con miembros del CIPNOR, de todas estas instituciones académicas e investigación como es el CISIMAR, la Universidad Autónoma de Baja California, en Azul, la UAPS, e incluso recordarás que platicamos con la doctora Marisela Martínez de LIMTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que de alguna forma tiene que ver o es filial a la CONAGUA. Y la CONAGUA, pues nada, no ha dicho nada, no sé si, creo que les han enviado escritos, en el sentido de que, pues, haga algo, ¿no?, con el ingeniero Villarreal, ¿no?, que es el titular. Sí, 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 efectivamente nosotros hemos hecho nuestra parte de enfrentar directamente esta problemática que estamos teniendo con el lirio en el estero. No hay que olvidar que el estero es, por naturaleza, un lugar donde se acumula el agua, es un lugar de alta tasa de crecimiento de plantas y una zona que muy comúnmente se eutrofiza. Eso quiere decir que hay altas cargas de nutrientes ahí. Entonces, no es algo nuevo para este tipo de sistemas. Además, desafortunadamente aquí el lirio fue el que creció demasiado por alto crecimiento y alto almacén de nutrientes. Nutrientes, pues sí, aguas arriba también están echando ahí desechos. Así es, sí, los nutrientes son porquería. Sí, son nutriológicos. Elementos mecícales hasta mando a poder y esos alimentos del lirio. Es alimento, así es, para todo ese tipo de plantas. Ahora, sí, nosotros hemos tenido reuniones con agua, inclusive hemos enviado oficios donde le hemos solicitado principalmente delimitar el área de la zona federal para que de esta manera nosotros podamos exigirle a cada una de las áreas. Aquí está marcado el sitio, aquí no puedes meterte, aquí no puedes agregar o tirar cualquier cosa, pero necesitamos esas bases iniciales. Pues también hemos solicitado a través de la secretaria del ingeniero, Julio César Villarreal Trasviña, que es el titular de Conagua en Baja California Sur, le hemos una entrevista con él para que nos diga qué está pasando, qué están haciendo, qué opinan. Porque incluso no solamente el tema del estero, sino también, como tú dices, el SOFEMAT, lo que es la zona federal marítima, hay desarrollos o hoteles o condominios que se han pasado de la zona y nadie dice nada. O sea, hay varios temas ahí con agua. Uno de los temas que creo que más contamina y que se ha señalado desde hace años son todos los ranchos que están en el curso del arroyo que desemboca en el estero. El río San José. Sí, perdón, el río San José. Y entonces tiran todas sus aguas, sus aguas negras al curso del río San José. Y bueno, hay veces que... Acuérdate que hace poco hubo una... Claro. Hay un derrame importante de aguas negras, si supiste, ¿no, Roberto? Sí, 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 lo he sabido. Y es muy cierto lo que comentan. Todos los aportes de los ranchos también son muy importantes. Y no solo esos, también lo de las invasiones. Las invasiones es otro problema que hemos tenido en los arroyos, principalmente en este, que tiene una cuenca grandísima y que trae aportes de todo, de la mayor parte de San José. Es que, ¿cuántos kilómetros son los que están marcados? Es que viene desde la Sierra de la Laguna. Viene desde la Sierra de la Laguna y todo eso. Pero son un montón de kilómetros y de ranchos que están instalados en el curso del cauce. Entonces es como un embudo que todo llega al Estero San José. Y el Estero San José, pues tiene, a pesar de cómo está, tiene una gran capacidad de amortiguamiento. Claro que la estamos rebasando. Sí. Es precisamente por eso que estamos viendo este desequilibrio. Y, pues, bueno, tenemos que ayudarle a este Estero a que la depuración que él comúnmente lleva de forma natural, tenemos que ayudarlo a que haya una depuración. Sí, porque el pobre Estero tiene que soportar, no solamente el cochinero de que mucha gente sigue aventando ahí cada vez que va, sino que además el arrastre ya está negado en muchas partes del Estero, porque ahí está la barra. Y, pues, parece que no hay atención a este, que es un tesoro, un patrimonio natural. Más importante se acercó y que, pues, parece que no, nadie lo pela. Bueno, pareciera, sí, efectivamente, uno lo ve de una manera general, pero sí hay mucho trabajo de nuestra parte, no solamente, sino también de muchos hoteleros, de gente que se ha... Que no lo vemos, pero ahí están, sabemos que sí. Ahí están, sí. Inclusive, hemos tenido muchas pláticas con diferentes organizaciones representantes de los vecinos, representantes de las comunidades científicas, con los hoteleros. Y hay un grupo que todos lo conocemos, que es el subconsejo académico y científico, donde se juntan representantes de todas las áreas y se manifiestan cuáles son las mejores rutas de hacerlo. Sabemos que los trámites administrativos no son sencillos. Siempre en la administración hay que justificar cada actividad que hace uno. Desafortunadamente tiene que haber un respaldo de todo lo que se hace. Y eso a veces está larga. Ah, sí. Roberto, a ver si, vamos así con este tema, a ver si la semana que entra tenemos avances concretos, tácitos ahí que podamos compartir con nuestro público. Pues sí, porque esta solicitud reciente para esta máquina lleva que, ¿dos años? No, no, no. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un año? Menos, pero... Menos, un poco menos de un año. Sí, menos de un año. Pero sí, digamos que... El año pasado pasó, pero el año pasado se decidió que se iba a hacer. Sí. Pero los trámites se iniciaron hace unos meses. Ah, ok. Para llegar a esa decisión, hubo muchas opciones, muchas opciones entre métodos biológicos. Y hay todavía, todavía hay opciones para presentar. Así es, así es. Y se están discutiendo a la fecha. Esperamos. Y la gente viene abierta. Mantendremos informados de las respuestas de estas pláticas que tenemos con muchos científicos de muchos lados. Sabemos de la visita próximamente de la doctora Marisela Martínez el próximo mes, a principios de noviembre, ojalá ya... Así es, sí, una persona de mucha experiencia del INTA que nos han acercado, los periodistas, precisamente por su alta experiencia. Y creo que nos ha aportado bastante. Es muy importante que nos presente al Consejo Académico todos sus temas. Y nosotros, con nuestra experiencia y con la asesoría de los científicos que están aquí en Baja California, podamos delinear una acción efectiva y aterrizada al estero. No una general, una particularidad. Pues muchas gracias al biólogo Roberto Díaz, quien es el director de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Dirección de Ecología Municipal. Muchas gracias. Que te vaya bien. Muchas gracias por su oportunidad. Estamos en contacto. Buen día, que pase un buen día. Gracias.